Tengo una soledad tan concurrida, tan llena de nostalgias y de rostros de voz, de adioses hace tiempo y besos bienvenidos, de primeras de cambio y de último vagón. Tengo una soledad tan concurrida, que puedo organizarla como una procesión, por colores, tamaños y promesas. Chelo 6-9 Vivo, este es mi violencia y consecuencia, me paso preguntando ¿Quién soy? ¿Dónde estoy parado? Quiero ser alguien pero mis problemas me tienen estancado, vivo el día a día, callando a esas personas que hablan a mi espalda puras porquerías, me cuesta entenderlo, me desahogo, un alcohol, un lápiz y un cuaderno, hoy hablo conmigo, no encuentro la respuesta, necesito a veces la mano de un amigo, que me aconseje y que me entienda, nunca estoy tranquilo, vivo siempre con líos, me siento confundido, me pregunto qué hago en este mundo, estoy perdido, un día y mi mente que no atina nada, solo escribo mi poesía que me vuelve a la calma, esto me trae a la realidad, en esto pongo que podemos más, no soy un problema ni en mi casa ni en esta sociedad, solo que los quieren, puro engañar, se van de puras promesas que nunca cumplirán, gobiernos, traficantes, policías y políticos, lo mismo que decir maldad. Falta de promesas que se cumplen, no se alumbra, que bajo el Santiago el sur vive en penumbra, descubre realidades, responsabilidad, del dicho al hecho y mucho estrecho, esa es la verdad, créelo, vos véelo, igual así muy vio con una pista del chelo, a veces estoy en blanco pero no prometo nada, para qué hacerlo en vano si mi mente no se enfada, políticos corruptos son tales para cuáles, concejales sus promesas, en las electorales, prometo y cumplo siempre con mucho respeto, para qué abrir el tarro si no hay nada concreto. Falsas promesas, mentiras decisivas que dan vuelta en mi cabeza, la realidad influye, luego huye que esto pesa, no aguanto más, falsos testimonios de demonios que pa' descartar se rezan, hay miles de ejemplos de algo único, mira, piensa, analiza y luego asúmelo, fúnebro, pues llevo marcado un número que representa el día de una oscura soledad, y un vacío húmedo, únelo y exige la verdad, ya no me trago mentiras, yo conservo realidad, en mi corazón negro de tanto mal, de tantas mentiras, de tanto dar y no recibir nada a cambio, exijo una señal del destino y no ilusionarme más, para ya no sufrir más, para dejar de pensar, yo estoy cansado de pensar, yo estoy cansado de pensar. Su vida llena de mentiras, prometiendo nada, poco cuesta hablar, mucho entregar, que rabia da, la verdad nunca estará. Escucho, las falsas palabras de un profeta, palabras sin destino, como carreras sin meta, la realidad faceta, la claridad de quien, la vida de un rapper con un rabio y un papel, escucho, las promesas que nunca se han cumplido, escucho, las cosas que no tienen ni un sentido, escucho, como se hace corto lo vivido, escucho, como se quema la hierba que ha sido, la soledad mi mutua mente es solitaria, como de pensar si no es heritaria, son solos historias, solo falsedades, no me interesa si usted vive realidades, no dependo de ti, dependo de mi mismo, no quiero escuchar todo tu cinismo, hablo lo que vivimos, no lo que creímos, palabras sin destino, hacemos todo lo que hacemos. Por mi quieto sabes que muero, muchas cosas son las que quiero, en mi barrio yo soy sincero, falsas promesas yo ya no quiero oír, Es la verdad, las promesas que no se cumplieron fueron puras falsedad, esto es realidad, Es la verdad, todo el esfuerzo que intentaron fue un fracaso pa' mi sociedad, Falsas promesas me hacen perder, pierdo la fe, no se que hacer, Falsas promesas me hacen perder, pierdo la fe, no se que hacer, solo me queda olvidarte, Yo, hay muchos que prometen y nunca han cumplido, del dicho al hecho, hay muchos trechos, falsas promesas, un pachero seis, un record crew, lo que cantamos, lo vivimos yo y tú, por supuesto, desde los espejos, City, ajá, un record crew, que no se que 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 se